A ver. La semana pasada, dentro de las misiones a la Estación Espacial Internacional, ahorita todos los vuelos tripulados hacia los cosmonautas y los astronautas los lanzan desde una base en la Federación Rusa, en Kazajastán. De ahí despegan las naves Soyuz hacia la Estación Espacial Internacional. Para vivir en el espacio, en la Estación Espacial se requieren insumos, se requieren comida, se requieren aire. Parte del aire se recicla, pero frecuentemente les mandan aire. Parte del agua, casi toda el agua se recicla. El café de hoy será el café de mañana. Pero también les mandan agua, alimentos, equipo y materiales para experimentos. Ropa y también la ropa sucia se lava en casa, no allá. Bueno, de hecho no se lava en casa, se deshace en la atmósfera. Entonces, la próxima vez que vean una estrella fugaz, no pilla la atención. Ok. Y esas naves de carga, vamos a decir, se envían tanto desde Kazajastán también como desde el Centro Estacial Kennedy y Florida, como desde otra base de lanzamiento que está en la costa atlántica de los Estados Unidos, cerca de Nueva York, en el estado de Virginia. Este lanzamiento se hizo la semana pasada. Se trataba de un lanzamiento de una nave de carga, precisamente. Actualmente las naves de carga, las norteamericanas son, las fabrican, las producen, las fabrican y las lanzan en instalaciones de la NASA, las lanzan en empresas privadas. Entonces, este fue el último lanzamiento de un cohete de carga norteamericano. Déjame ver si se está cargando. Ah, ¿qué es lo que está corriendo? Porque si dan cuenta, está marcándome ahí 3G. Necesito red de 4G para decorar. O sea, este es el servicio telefónico de banda Uncharm. Más bien de banda angosta en México. Bueno, está en mi timeline de Facebook. Entonces, ahí búsquelo. Lo publiqué, voy a hacer el publico de una mañana. Es el libro, ese ya se está desbaratando. Es un excelente actor y divulgador de la ciencia, a la nave. Esa es una de las naves desintipuladas. Es un experimento. Esta es una nave que está por aterrizar, por aterrizar, sí, aterrizar en un asteroide, no, en un cometa. Lanzada por la agencia espacial europea. Estos son los equipos de protección para investigación con virus. De hecho, con agentes patógenos clase cuatro. Ese es el cometa en el privado aterrizar, la nave. Esa es una imagen del sol, la última mancha solar. Eso, hay un alumno preguntando. Ah, bueno, hubo también una nave privada de pruebas, tripulada, que tuvo un accidente. Es la investigación que están haciendo para averiguar la causa. Ahí está lo que quedó de la nave. Privada. Privada de vuelo. Es una curva de extensión normal. Y alabar es una curva de extensión paranormal. Este miércoles, un programa de radio a las 7 de la noche. Ahí está. Sobre el ébola. Vamos a hablar. Esto tiene que ver con lo que hemos estado estudiando. ¿Qué es? Una aurora. Sí, la princesa de la bella guinete. De la bella guinete. Eso es, aparentemente, un asteroide o algo que entró por el sur de México, sureste de México, en la zona de Guatemala, incluso. Lo vio en Guatemala. Ese es, este, un móvil de muertos. Esto es aeronáutica. Yo digo que las lunas no vuelan. Son escobas. Una cormorada, pero ¿qué es lo que ven ahí? Secuencias. Estudiales. Son secuencias. Podríamos ver si corresponde a una serie de tibonacci, por ejemplo. Bien. Bueno, esto es, ahí está tocando. San Papatí. Es el gato póstico. Entonces, está publicado el martes a las 20 y 6 horas, para que lo vean más tarde. Es interesante ver lo que sucede. Ver y escuchar. Entonces, a lo que no vamos a poder escuchar esto, vamos a escuchar entonces lo otro. Tiene que ver con la rapidez del sonido y la rapidez de la luz. Cada uno tiene su propia rapidez. Entonces, vamos con esto, con lo que sigue. Vamos con esto y guardemos silencio, porque no traemos bocinas. Vamos con esto y guardemos silencio, por favor. Vamos. Podrían ser de luz. Podrían ser de sonido. Podrían ser cualquier clase de onda. Cuando ese objeto en movimiento pasa frente a nosotros, sentimos un cambio de tono. A eso se le llama detector doblar. Si usted es el maquinista, entonces el silbato de la rococotora siempre sonará igual para usted. Y es porque se está desplazando junto con la fuente del sonido. Pero si está parado a un lado de la vía cuando pasa el tren, escuchará ese conocido cambio de tono. El efecto ovario. La razón por la que esto sucede es fácil de entender, una vez que se visualizan las ondas. Un tren estacionario emite ondas de sonido en círculos perfectos, como las ondas en un estanque. Echamos a dar el tren de nuevo. Ahora, las ondas que se extienden hacia elante se van apretujando. Y las que se extienden detrás del tren van estirándose y separándose. Las ondas comprimidas tienen tono o frecuencia más alta que las ondas abiertas. Lo mismo es cierto de las ondas de luz. El color es para la luz exactamente lo que el tono es para el sonido. Las ondas de luz comprimidas se vuelven más azules. Tienen desplazamiento al azul. Las ondas de luz abiertas se vuelven más rojas. Se desplazan hacia el rojo. A la velocidad de un tren se puede sentir el cambio de tono del sonido, pero no el de la luz. Para eso el tren tendría que viajar un millón de veces más veloz. Resulta que el efecto Doppler en ondas de luz es la clave del cosmos. El efecto Doppler es una propiedad de las ondas. Vamos a correrlo otra vez. Imaginen que un objeto en movimiento emite ondas. Podrían ser de luz. Podrían ser de sonido. Podría ser cualquier clase de onda. Cuando ese objeto en movimiento pasa frente a nosotros, sentimos un cambio de tono. A eso se le llama efecto Doppler. Si usted es el maquinista, entonces el silbato de la locomotora siempre sonará igual para usted. Y es porque se está desplazando junto con la fuente del sonido. Pero si está parado a un lado de la vía cuando pasa el tren, escuchará ese conocido cambio de tono. El efecto Doppler. La razón por la que esto sucede es fácil de entender una vez que se visualizan las ondas. Un tren estacionario emite ondas de sonido en círculos perfectos como las ondas en un estanque. Ahora, las ondas que se extienden hacia adelante se van apretucando. Y las que se extienden detrás del tren van estirándose y separándose. Las ondas comprimidas... Vamos a regresar un poco. De detrás del tren. Esta es la fuente de su amigo. Y esta es... Vamos a decir las crestas de las ondas. Lo que vemos es que la longitud o frecuencia... Recuerden que la frecuencia... Es inversamente formada a la función de la onda. Aquí lo estoy dibujando como la longitud. Lambda uno. Lambda dos. La frecuencia... Frecuencia uno. Frecuencia dos. Cuando un objeto está en movimiento y produce ondas, las ondas se comprimen en la dirección del movimiento. Es decir, en otras palabras, se hace la longitud más corta. La longitud más pequeña. La frecuencia más alta. ¿Y qué sucede con la longitud detrás del objeto que se está moviendo? La longitud se hace más grande. La frecuencia se hace más pequeña. Entonces, la frecuencia uno es mayor que la frecuencia dos. O en otras palabras, la longitud uno, dado que son inversas, es menor que la longitud dos. Aquí, ¿cómo es el tono? Se hace más agudo. El tono, en esta parte, es más agudo. Agudo. Y en esta región, el tono es más grave. No sé si se han fijado cuando están cerca del aeropuerto y se acercan los aviones. Y se oye el sonido de los motores del avión. Se escucha este mismo tono. Desafortunadamente, en México, los trenes ya casi no existen. Fueron extinguidos durante los últimos 20 años. Entonces, ya no podemos ver esto. No puedes escucharlo. Pero sí lo podemos ver. Hay algunas situaciones más comunes, como pueden ser vehículos de emergencia que traen la sirena abierta. Problemas que tienen ya en el sistema de producción de sonido un cambio en el tono. Las sonidas, las sirenas de las ambulancias son de manera incluso estacionada. Recuerden que cuando avanza, tenemos la frecuencia alta que emite, se hace todavía más aguda. Y la frecuencia baja, se hace todavía más baja. El tono es más grave. Y es difícil de perseguirlo. Es más fácil cuando tenemos, por ejemplo, un silbato o timbre o claxon que solamente emite en un solo tono o frecuencia. Y si viene un auto que viene sonando el claxon, va a atropellar a alguien. Podemos saber de dónde viene, en todo caso, si ese alguien es uno, es solo nosotros. O sea, podemos tener ideas de hacia dónde brincar, no hacia arriba, ¿verdad? Eso es andar haciendo superiores, no es bueno para la salud. Eso es el efecto Doppler. El cambio de tono, cuando hay fenómenos ondulatorios, si estos fenómenos ondulatorios están en movimiento, ahora sí. En este caso estamos hablando del cambio de tono en el sonido. Pero, ya vimos que el sonido son ondas. Y también vimos que la luz tiene características similares a las del sonido. Tiene propiedades de onda. Se refleja, se refracta, se refracta, se absorbe. También presenta efecto Doppler. Cuando podemos medir la longitud de las ondas de la luz. Cuando podemos medir la longitud de las ondas de la luz. Encontramos dos cosas. Por un lado, las ondas de la luz son extremadamente pequeñas. Extremadamente pequeñas. ¿Qué tan pequeñas? Déjame ver... Déjame ver... Un poco para acá... Un poco para acá... ¿Qué tan pequeñas son las ondas? ¿Qué tan pequeñas son las ondas de la luz? Esto es lo que podemos ver cuando ponemos un prisma. Como lo hicimos la clase pasada. Ponemos un prisma y hacemos pasar unas de luz a través del prisma. Y vemos que salen luces de polares. Roja, anaranjada, amarilla, verde, azul y violeta. Por ahí algunos dicen... Ah, sí, el índigo. Es más, es más. Hay libros... Hay libros de física... Libros de física... Que hablan del índigo. Déjenme aquí les puedo mostrar uno. Uno. Bueno, ondas y sonido. Ahí están las propiedades de las ondas. La longitud de la onda es la distancia entre cresta y cresta y valle y valle. La amplitud es la altura de la onda del centro a la parte más alta o del centro hacia la parte más baja. El periodo es equivalente a la frecuencia. Lo que no hemos dicho es cómo se mide. La longitud de onda se mide en unidades de longitud. Es decir, en metros. O si la onda es más pequeña, pues en fracciones de metro. Podríamos hablar de decímetros, de centímetros, de milímetros o aún menos. Milímetros sería una onda que midiera sus crestas. Estuvieran separadas del orden de 10 a la menos 3 metros. Si se tratara de... ¿Cómo se llaman? Ondas más pequeñas todavía. Es una maraña de cables. Ya saben por qué se llama. Las computadoras se llaman PCs. PC. Profusamente cableada. Perenemente compleja. ¿Bien? Bueno, ok. Bien. Entonces, las... ¿Qué hice? Le cambié. ¿Dónde me quedé? Acá está. Ondas. Gracias.